Se me va a mojar toda la cámara, pero yo este espectáculo no me lo pierdo. Vean lo que es eso, miren. Narcoiris, hermoso, se ha alargado a llover acá arriba en la cima. Y... miren, observen lo que es eso. ¡Qué maravilla! Casi completo. ¡Gracias! 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 ¡Precioso, ¿no? Vale la pena verlo. Bueno, ahí así va. Como que no se nota mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!